¿Sabías que hay un Namekiano más poderoso que Picoro? Dicho Namekiano se llama Salama, quien es nada más y nada menos que el creador de las superesferas del dragón. Si bien hay muchas interrogantes sobre este personaje y muchas personas creen que está muerto o que directamente no existe, en realidad están equivocados. Una manera muy sencilla de darse cuenta de esto es estudiar cómo funcionan las esferas del dragón, puesto que si las superesferas aún funcionan es porque su creador o algún Namekiano vinculado a él está vivo. ¿Pero dónde podría encontrarse a este personaje? Se nos dijo que las superesferas se encuentran entre los universos 6 y 7, por lo que Salama debería estar en uno de estos dos universos, pero sí recordamos que el universo 6 fue borrado durante un tiempo y las superesferas no desaparecieron con ellos. Eso quiere decir que Salama no se encontraba en el universo 6. Por cierto, en el anime se menciona a Salama cuando Bulma le pregunta a Suño por las superesferas del dragón. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Dónde creen que se encuentra Salama?